Para, 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 para María. Un, dos, tres, cuatro. ¡Pam, pam, pa, pam, 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 pam! Esta es la Comuna 21, más conocida como D.C. Paz, compuesta por ocho barrios y seis urbanizaciones. Con cerca de 90.000 habitantes, el 45% de esta población son niños menores de edad. La infraestructura para el desarrollo y la expresión artística con la que cuenta la comuna es insuficiente. Desde hace nueve años, como una iniciativa de Amparo Sinisterra de Carvajal en Proartes y como un compromiso de responsabilidad social de la Orquesta Filarmónica de Cali, liderada por su director titular de aquel entonces, maestro Paul Durie, gestores fundamentales de este importante proyecto, nació y se puso en marcha un proceso que hoy teje historias en medio de acordes, sinfonías y armonías. Tres, cuatro. El proyecto se inició en las instalaciones de la iglesia San Felipe Neri con 60 niños. Cada vez el espacio de la iglesia era demandado para diversas actividades de la comunidad, lo que obligó a buscar otros espacios. Compartió su sede con un jardín del bienestar familiar y estas instalaciones, como era apenas obvio, no tenían las condiciones propicias para el aprendizaje de la música. Es por esto que la nueva sede, construida gracias y prioritariamente al aporte del gobierno nacional a través del Ministerio de Cultura, representa la posibilidad de crecimiento y consolidación definitiva de la Escuela de Música de la Comuna 21 de Cali. Y es que la música hoy hace parte de la vida en este sector de Cali. Él está ocupando su tiempo en algo muy productivo, donde esa parte se ha olvidado mucho, o sea, él no la tiene muy en cuenta, a pesar de que vivimos en un barrio muy violento, en una comuna muy violenta, él está ocupado, él tiene su tiempo muy, muy ocupado y tiene una visión diferente de lo que vivimos aquí generalmente en estos barrios. El proyecto Orquesta y Coro Infantil y Juvenil de CEPAS cuenta con 184 niños y niñas cuyas edades van desde los 6 hasta los 16 años, que gracias a un equipo de docentes y personal administrativo de excelencia, acompañado por los padres de familia y la comunidad del sector, han hecho posible su consolidación. Ya son 32 egresados los que gracias a esta oportunidad decidieron continuar con sus estudios universitarios. Algunos de ellos en la música, otros en otras disciplinas. Quienes cursan sus estudios superiores en música siguen vinculados a la Escuela de Música de CEPAS y hacen parte de la orquesta y del equipo de monitores para devolver a los pequeños lo que ellos recibieron. Haberse dejado tocar por la música les cambió la vida. ¡Somos los amistos! ¡Somos de CEPAS! Gracias a la gestión y trabajo desarrollado por el Ministerio de Cultura y el apoyo de la Alcaldía de Santiago de Cali, el Gobierno Nacional entregó recursos por 1.600 millones de pesos y la Alcaldía de Santiago de Cali cerca de 300 millones. Dinero que se invirtió en el diseño, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de una escuela de música con los más altos estándares no sólo de infraestructura, sino de acústica y de dotación de instrumentos, equipos de iluminación y audio, muebles y enseres. A partir de hoy, el número de niños de la comuna que tendrán la oportunidad de estar en el proyecto se duplicará y todas las expresiones musicales harán parte del mismo, orquesta sinfónica, coro, banda sinfónica y música tradicional. La Escuela de Música de la Comuna 21 de Cali será un ejemplo para el país, donde se concreta la voluntad del sector público con una iniciativa privada y el compromiso de un grupo de docentes que trabajan de la mano con la comunidad para que la enseñanza musical tenga un espacio que le permita el acceso a una formación integral a este sector de la población y deje de ser una actividad exclusiva y privilegiada. Estos niños ahora que siguen en el mismo cuento de la música con muchas más expectativas, la evolución de ellos es grande como seres humanos, como personas, como familia, como comunidad. Esta entrega es testimonio de la prosperidad para todos, la muestra de esa cal incluyente de oportunidades, la prueba de la fe de que los sueños existen y que la música tiene poderes mágicos capaces de transformar vidas. Y a nivel de la sociedad es muy importante que los niños y jóvenes hagan música, nos vuelven más sensibles. Hay algo que decían, un joven que hace música nunca va a ser un muchacho violento, una persona violenta, siempre va a tener una sensibilidad hacia la naturaleza, hacia la vida en general, un respeto hacia el otro, ya que la música nos convoca en el momento de hacer trabajos en grupo al respeto por el otro. La música sí me ha transformado en muchos sentidos, la mayoría de cosas todo lo conseguí acá y con esto los profesores, en la manera como nos enseñan a ver las cosas, aparte de enseñar los instrumentos, nos enseñan a ver la vida y a enfrentar los problemas con una actitud más positiva. La música sí me ha transformado en elnio тут. La música sí me ha transformado en el Beveridge La Sociale y el Testamento. Gracias por ver el video.